Vamos a necesitar una libre y media de carne de res cortada en fajitas delgadas. Para marinar la carne utilizaremos una taza de salsa de soya, dos cucharadas de vinagre de arroz y dos cucharadas de fécula de maíz. También vamos a ocupar cinco cebollines, un chile morrón rojo, un chile morrón verde y una cebolla. 12 chiles de árbol secos y 6 dientes de ajo picados finamente. Aproximadamente un mazo de brócoli que ya tengo aquí desinfectado y cortado en trozos. 3 cucharadas de salsa hoisin, 3 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de azúcar morena, sal al gusto, 1 cucharada de vinagre de arroz y 4 cucharadas de agua. Vamos a comenzar marinando nuestra carne. En un recipiente colocaremos la taza de salsa de soya, las dos cucharadas de vinagre de arroz, las dos cucharadas de fécula de maíz y mezclaremos muy bien hasta deshacer los grumos. Agregaremos la carne y dejaremos marinar por aproximadamente 20 minutos. Por mientras cortaremos nuestros chiles secos en trocitos. De la misma manera vamos a cortar los cebollines. Los chiles morrones los cortaremos en cuadritos. Y la cebolla también, de esta forma. Para nuestra salsa, en un recipiente colocaremos 3 cucharadas de salsa hoisin, 3 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de vinagre de arroz, 4 cucharadas de agua. Mezclaremos muy bien y agregaremos sal al gusto. Han pasado 20 minutos y con ayuda de un colador pondremos a escurrir la carne. Y mientras esta se escurre, en una olla con agua hirviendo cocinaremos por 30 segundos el brócoli. Después de este tiempo retiraremos del agua. Cuando nuestros ingredientes estén listos, colocaremos un sartén a fuego medio alto y agregaremos aceite suficiente para freír la carne. Y después de aproximadamente 5 minutos nuestra carne está lista. Retiraremos del sartén y reservaremos por un momento. En el mismo sartén con un poco más de aceite, agregaremos los ajos, los chiles de árbol y mezclaremos muy bien hasta que estos desprendan sus aromas. Inmediatamente incorporaremos la cebolla, los cebollines y los chiles morrones. Sofreiremos muy bien y cuando los vegetales se pongan suaves, agregaremos el brócoli. Colocamos la carne y mezclamos muy bien para integrar todos los ingredientes. Añadimos la salsa que habíamos preparado anteriormente. Y seguimos mezclando para incorporar la salsa muy bien a la carne y a los vegetales. Y después de aproximadamente 2 minutos, nuestro platillo asiático está listo. Podemos acompañar de arroz blanco o frito o incluso lo que tú desees. Espero te guste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!